Voy a terminar de montar este velo a la estructura y los empaco y los llevo a Dreams. No los empaco en cajas porque pues sería demasiado contaminación. Dreams se dedica a llevar el producto a las casas que lo compran y ellos lo montan. Así que ahorita nos vemos. Bueno pues ahora sí ya está listo. Esto como les comento no los empacamos en cajas. Nada más es una bolsa que igual hace mucha contaminación y este lo emplayamos y eso es todo. Les ponemos la marca que nos distingue a nosotros y ahora sí es todo lo que hacemos. Entonces pues vámonos para allá porque si no se nos va a hacer más tarde. Pero que creen que vuelve a surgir un problema se volvió a descomponer mi vehículo y mi esposo está infartado porque obvio terminó en sus manos nuevamente. Nos vamos a apurar y en un momento les grabo la tienda a donde voy a dejarlo. Así que ahorita nos vemos. Pues ahora sí, vamos a entregar el pedido porque si no se nos hace más tarde. Estoy a tres, cuatro minutos del local a la tienda. No es mucho, pero bueno pues ya sí me voy a pie o ya me hago mi buen tiempo. Esta es Avenida Zabaleta. La tienda se encuentra en Avenida Zabaleta. Aquí les dejo el nombre, digo la dirección. Y yo en lo particular he comprado varios tocadores en esta tienda Dreams. Me gustan, no son tocadores que he encontrado fácil. Los trenes del extranjero sí son caros, pero bueno, a mí en lo particular me gustan. Y bueno, para eso trabajo, para que mi casa esté bonita y acogedora. Mucha gente no invierte en muebles, pero yo sí. Y es de las tiendas que más me gustan. No porque sea proveedora, porque realmente los muebles están bonitos. Y bueno, ya van a ver de qué les estoy platicando. Espero que me den chance de grabar. Ok, para los que iban aquí en Puebla, esta es Calzada Zabaleta y Antronca con Caminorra a la Cholula. Y la tienda Dreams se encuentra pasando este cruce. De este lado está Carlevaro. Y aquí está la plazita de inmediato, das vuelta aquí en este estacionamiento y está Dreams Avenue. Esta es la tienda, se encuentra en Calzada Zabaleta 1205. También venden por internet. La tienda se llama Dreams Avenue. Aunque se ve chiquita, de verdad encuentran de todo. Ahí están los tocadores. Ese no lo compré, compré otros. Ya no veo el grande. Ese dos L es de Miguelita. Encuentran cambiadores, tocadores, cuna, ropa de cama. Ese también es de Miguelita. Cojines. La tienda se encuentra dividida para niños y para niñas. Y ahí está nuestro pedido. Un ruchpel como el que vivieron ahorita. Y la corona rey. A cobertores. A... En fin. Una infinidad de cosas. A mí en lo particular la tienda me encanta mucho. Y ahí está otro de nuestros dos L. Y ese es un tocador que tengo yo. Espero les guste. Gracias.